Para mí es un placer darles la bienvenida a todos y a todas a esta mesa que hemos organizado con los compañeros de la Intergremial del ISEF, tanto a DUR, a FUR como el Centro de Estudiantes están en el Mámbito de la Intergremial, han decidido dar un poco de debate y discusión en este tema que nos atraviesa como sociedad tan preocupante para nosotros, que es la Ley de Urgente Consideración, y en el marco de esta campaña es que nosotros queremos justamente poner a agilizar los principales argumentos que tenemos para estar en contra de esta ley. Entonces le damos, le agradecemos primero que nada a todos los participantes, los que están acá escuchándonos, y en especial a los tres invitados que van a trabajar justamente en tres temáticas centrales que aborda la ley, que hemos elegido para hoy. Por un lado tenemos el gusto de contar con Mauro Tomassini, que nos va a hablar en primer lugar sobre los temas de seguridad y derechos humanos, en segundo lugar le vamos a dar la palabra a Pablo Darrocha, que nos va a informar y asesorar sobre temas de economía, y en tercer lugar a Pablo Martínez, que nos va a hablar del tema de educación. Brevemente, paso ahora a presentar a Mauro Tomassini, quien es integrante de la Sociedad Civil, especialista y consultor en temas de políticas de seguridad, específicamente en temas del sistema carcelario de adultos y adolescentes y la agencia policial. Por otra parte, Pablo Darrocha es economista, integrante del equipo económico del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y docente de la Universidad de la República. Pablo Martínez es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, profesor titular del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad de la República, y coordinador del Grupo de Estudios en Políticas y Prácticas Educativas del Instituto mencionado. Entonces, bueno, vamos a organizarnos del siguiente modo, en el orden que les dije, cada uno de los expositores van a tener entre 20 hasta 25 minutos para exponer, y al final vamos a dar la instancia de debate, una media hora vamos a tener para debatir, les pedimos a todos y todas que vayan anotando las preguntas, y pueden irlas poniendo después en el chat, para que después podamos, en base a las preguntas del chat, que van apareciendo en el chat, hacerlas llegar, las vamos a ir leyendo y vamos a ir dándole la palabra a los tres invitados. Esa es un poquito la idea que tenemos para generar el debate. No sé si hay algo más, Federico y Alicia, que están en este equipo de organización, y agradecerles especialmente por liderar esta organización del día de hoy. ¿Algo más que hay que tener en cuenta? ¿O está todo en orden? Si no me dicen. Bien, Federico y Alicia también se van a encargar por YouTube y también ir juntando las preguntas que vayan llegando y los comentarios. Bien, entonces le damos la palabra a Mauro Tomasini. Bueno, primero que nada, celebro la invitación, celebro el espacio, gracias por la invitación a los compañeros del ICEF, y es un gusto estar con los Pablos en la mesa, y sobre todo para tratar de pensar, más allá de la Junta de Firmas y el plebiscito que se quiere llegar y la instancia por consulta popular, pensar estos temas en largo plazo y tratar de posicionarse, tratando de salir un poco también de los estereotipos, que muchas veces se nos hace muy complicado pensar las cosas a partir de eso y a partir de eso de todos los particularismos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir básicamente, bueno, lo que había antes de la LUC no era tan bueno, y lo que hay para adelante puede ser malo, pero hay que ver en qué, y hay que ver cómo se posiciona uno, cómo piensa estos temas para tratar de abordarlos. Y sabemos que derogar la LUC va a significar determinadas cosas, y tenemos que pensar también qué significaría que siga vigente el ordenamiento jurídico. Eso por primera parte, sobre todo porque me he tratado de pensar estos temas a largo plazo y cómo podemos posicionarlos, que ha sido un tema muy complicado, sobre todo yo vengo de la sociedad civil, no vengo de la academia, y sobre todo la sociedad civil ha tenido algunas tensiones bastante importantes, y bueno, siempre ha tratado de poner en cuestión determinadas cosas para pensar sobre todo que el punitivismo, y esto es la utilización exacerbada de la policía, de la cárcel, y la administración de justicia con más penas y más años de cárcel, es una cosa de largo plazo, que ya arrastramos cerca de los noventas, y que a veces tenemos que pensar cuáles son las variaciones y cómo esto se posiciona en función de toda una serie de lógicas que se instalan. En ese sentido, yo creo que la LUC hay que mirarla, o por lo menos pretendo proporcionar una mirada para comprenderla como un todo. Es una versión clásica de un proyecto neoliberal, lo que se ha dicho varias veces, y sobre todo pensarla para ver qué es lo que, cuáles pueden ser las diferencias con el pasado reciente. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces las políticas sociales, las políticas penales, son parte de una misma política. Es decir, son parte de la gestión de la pobreza, de una forma de gestionar la pobreza, y en otras ocasiones, a veces, las políticas sociales y las políticas penales tienen sus tensiones y sus diferencias y sus distanciamientos, por decirlo de alguna manera. Creo que eso ha pasado relativamente en los 15 años que hemos pasado, y creo que las políticas sociales han sido construidas en función de determinadas lógicas, y las políticas penales casi que se podría decir a grandes rasgos, exceptuando algunas cosas que se han construido básicamente con las mismas lógicas imperantes, sobre todo de la década del 90, y sobre todo a partir de la ley fundante de 1995, la Ley de Seguridad Ciudadana. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que ver, que hay que aplicar un zoom a este tipo de modelo, que es un modelo estrictamente neoliberal, donde, bueno, se apuesta por un lado al gerencialismo, a las políticas de individuación, a las políticas de prudencialismo, esto es de proponer una forma de gobierno de administrar los riesgos de forma individual, la libertad responsable es eso, eso es Panganlou, por un lado, y por otro lado, bueno, el endurecimiento clásico del sistema penal. En su triada, policía, administración, justicia y cárcel, se endurecen, se amplifican, se expanden dispositivos de control, se construyen industrias del control social, se llevan castigo a muchos lugares, digamos, de la vida social, espacios públicos, etcétera, espacios públicos, en formas, digamos, de defensa de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay que ver este modelo desde ese punto de vista, o por lo menos yo propongo verlo desde ese punto de vista, de que las cosas no están separadas, que están bien juntas, y que tienen un efecto material, y un efecto simbólico. Y creo que la LUC se puede ver en eso, el efecto material y el efecto simbólico. Y después, por supuesto, hay que ver cómo impactan muchas de las normas en la cotidianeidad, y en los sistemas a los cuales está dirigido, ¿no? Eso, digamos, en general no sería más adecuado para eso, para salir de ese estereotipo, ver específicamente cómo impacta. Digo, a manera de ejemplo, bueno, una ley no autoriza el latillo fácil. El latillo fácil es una construcción cultural muy compleja, que lleva mucho tiempo, que tiene que ver más con las culturas culturales, pero sí, obviamente, que tiene habilitación o no, por parte de la normativa, digamos, en general, la normativa que regula el accionar policial. Y esto es cuando yo digo de salir un poco de los binarismos para tratar de entender la complejidad, y sobre todo, para tratar de entender que las cosas no se detienen o porque se llegan unas firmas o por esto o por lo otro, sino que se detienen o se tratan de visibilizar a partir de la exigibilidad de derechos, a partir de recuperar una gramática de lo común, de plazar estas formas, digamos, de individuación, de resolución de los conflictos, y recuperar un poco de eso, la multitud. Y en ese sentido, me parece que justamente es un camino para tratar de entender. Entonces, a partir de esto, yo voy a empezar a enumerar aburridamente, porque la parte que tiene que ver con seguridad es bastante aburrida, bastante técnica, pero bueno, a tratar de explicar un poco más políticamente qué es eso. creo que el lugar que me parece que es más interesante para pensar estas cosas, sobre todo para los que están escuchando, es decir, no nos vamos a poner a hacer determinadas sofisticaciones técnicas, que los cuales yo tampoco estoy capacitado, pero además de eso, que a veces no dicen mucho. Entonces, tratar de ejemplificar cuestiones que tengan que ver con los posibles impactos de la ley. Y en ese sentido, yo creo que hay cuatro grandes partes, que son las modificaciones a la normativa penal, las modificaciones al código del proceso penal, la modificación al sistema penal juvenil, y las modificaciones a los procedimientos policiales. Son cuatro, si bien que hay otras cosas afuera, que además no va del tiempo, pero hay cuestiones como, por ejemplo, el de los derribos también está acá, y cuestiones que tienen que ver con los espectáculos deportivos también están acá, y una cosa muy importante que yo no voy a mencionar, pero yo creo que sí es muy importante, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado. Me parece que eso hay que darle mucha atención, y es una cosa sumamente a tener en cuenta, porque bueno, ahí se va a pensar una política de inteligencia a nivel nacional, incorporando determinadas fuerzas que tienen la monópolis de la cohesión física, y estoy diciendo la policía y el ejército, y sobre todo con esta idea recurrente, que no es, digamos, de este gobierno, pero es recurrente de malamente transformar en sujetos políticos a los militares, cosa que es bastante peligrosa y riesgosa, que ya lo hemos visto, ya lo han querido incorporar también en las elecciones pasadas, mediante el previsito, entonces, bueno, ese tipo de cosas me parece que esa secretaría va a cumplir un rol muy importante, que no lo vamos a poder desarrollar, pero que hay que tener en cuenta que está dentro, digamos, de este paquete. Entonces, para empezar, lo que tiene que ver con las modificaciones a la normativa penal, encontramos una que es bastante conocida y que se ha visualizado, que es, bueno, la legítima, la presunción simple con respecto a la defensa del domicilio, o el establecimiento rural, etcétera, etcétera, que han escuchado por ahí, que lo que trata básicamente eso, lo que se dispone es básicamente que uno le da más derechos a los propietarios de defender obviamente su lugar de residencia, su propiedad. Y esto básicamente es una cosa, parte del núcleo, uno de los grandes núcleos que tiene que ver con esto es de privilegiar más el bien jurídico que la vida. Y en realidad eso es bastante común en el Código Penal, o sea, en Uruguay a partir de los 90, ustedes quieren cometer un delito, es mejor, digamos, cometer un homicidio en determinadas circunstancias que una rapiña, ¿por qué? Porque lo que uno da a una rapiña es mucho más lo que puede dar a un homicidio, por ejemplo, culcoso. Entonces, es decir, esto de invertir la cuestión de la vida y la propiedad es ya algo existente, pero además es como una definición de núcleo problemático de lo que quiere justamente abordar la luz que es como digamos el fetiche, es la propiedad privada, esta categoría política y económica de defensa de bueno, de un orden determinado y para ese orden creo que capaz que lo oyeron pero las discusiones que se dieron sobre esto de los hallamientos nocturnos y y esto que se da ahora tienen que ver estas dos discusiones que según el perfil que se mire una de una garantismo de derechos y otra es de garantizar la propiedad ante los derechos de los otros entonces ahí la ley prevé determinadas cuestiones por supuesto muy discrecionales por respecto a la defensa en un patio en un corral en un balcón es decir sobre todo en este 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 gobierno que 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 y esta y esta ley han hecho mucho un gapiel lo que tiene que ver con la defensa rural este y eso es muy complicado en este marco porque obviamente que uno atraviesa muchos campos este muchos linderos muchas cañadas y eso son propiedades ajenas y ahí se puede dar obviamente algún tipo de este de incidente con este tipo de 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 defensa este de la propiedad privada digamos en función de la lógica del punitivismo de esto que el otro es el enemigo el peligroso y esto es una de las primeras cosas que establece la ley este también establecen para militares y la presunción simple para militares y este policía que quiere decir la presunción simple es decir que a priori el juez no tendría el fiscal no tendría que accionar ninguna medida para investigar ese hecho porque hay una presunción de inocencia básicamente es eso después está hay una serie de aumentos de penas para determinados delitos y acá es una de las cosas que es como siempre rara de explicar a los demás es decir no hay argumentos yo estuve y también las versiones taquigráficas digamos de la discusión en las comisiones y no hay argumentos en función de por qué más allá de los que uno puede inferir políticamente no hay argumentos para decir por qué uno aumenta o no determinados años a determinados delitos no hay y esto por qué y porque en general los sistemas penales funcionan así y funcionan no tanto con la ayuda de la policía los sistemas penales funcionan más por las lógicas externas a los sistemas penales que las lógicas internas o sea no hay ningún tipo de argumentación de por qué uno puede subir por ejemplo hay un delito con determinados agravantes de 15 a 30 años determinado delito no existe no hay argumentación posible técnicamente digamos o desde el punto de vista psicológico pedagógico etcétera etcétera de por qué un tipo de delito con determinado agravante es 15 años y un mes o 15 años y tres meses entonces este es el gran problema de las cárceles las cárceles no se regulan por lo que el funcionamiento interno las trayectorias de las personas sino por cuestiones externas o sea mañana hay una serie de determinados hechos delictivos entonces eso se toma se pasa a una narrativa social que se expande a través de la media comunicación apoyado por la vecinocracia y por el punitivismo de arriba y abajo entonces se establece que hay una peligrosidad con respecto a determinada cosa y se pune y eso pasa a ser parte del digamos del problema oficial y eso es parte del punitivismo el punitivismo es aquellas digamos leyes que impulsan el poder político a partir de la exigencia de punición sobre determinados hechos que en general parten de un particularismo y no tienen una tendencia y después la discusión es si nosotros solucionamos ese conflicto que al fin y al cabo el delito es un conflicto mediante la tramitación que le queremos dar y que no que a la vista está nosotros tenemos una de las tasas de prisionización más grandes que hay y los niveles de inseguridad objetiva y inseguridad objetiva no bajan o sea que la cárcel prácticamente no produce más que inseguridad es decir y además precarización de las personas que obviamente transitan por ahí entonces no hay o yo no encontré digamos argumentos de por qué se hacen por qué se dan determinados aumentos a determinados delitos por ejemplo que tienen que ver con encubrimiento y ahí podemos impedir alguna cosa se aumentan los delitos que tienen que ver con encubrimiento con recertación con arcomedureo y ahí bueno ahí sí hay como una lógica de encarcelizar a las personas que están digamos que viven de determinados circuitos ilegales y lo que hay que hacer en realidad es gestionar de otra manera los riesgos de esas personas que están en esas situaciones y que de alguna de alguna manera se introducen en esos circuitos ilegales o prácticas ilegales no es penalizando ese tipo de digamos de trayectorias que vamos a solucionar esos problemas pues también hay una serie de cuestiones que tienen que ver con los delitos sexuales que yo no me voy a detener eso porque es un lugar aparte y es un tema bastante complejo y además que casi siempre los delitos sexuales se toman como particularismo del todo entonces cuando yo quiero explicar un aumento de penas yo parto por aquellos de más sensibilidad que son sensibles obviamente como otros para universalizar determinadas posiciones los cuales que no son preferibles por respecto después a lo que tiene que ver las modificaciones más adelante hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el espacio público y acá empieza bueno los famosos discusiones que se han dado con las detenciones en la vida pública por parte de la policía con la ocupación de espacio público de personas en situación de calle o no y eso parte de una lógica que ya viene bastante incorporada desde la ley de faltas no es nuevo a lo primero yo dije los efectos simbólicos y los efectos materiales y eso quiere decir que hay muchas cosas que yo voy a decir que por esto estaba de otra manera en otro lugar en el ordenamiento jurídico por ejemplo hay cuestiones que le dan presencia a la autoridad manifiesta guía a la no me acuerdo como es que se llama básicamente lo mismo que el concepto de desacato que ya estaba entonces ¿por qué se pone acá? bueno lo que pasa que ahí se resignifica y además habilita un nuevo contexto una nueva discusión por supuesto que eso ordena simbólicamente las acciones o las prácticas las instituciones por eso que tiene a veces efectos más desde el punto de vista simbólico y no tanto desde el punto de vista material o sea la violencia policial a mi criterio es un problema de hace bastante tiempo en Uruguay que se ha ido incrementando por determinadas lógicas configuraciones de lógicas de policiamiento entonces no es que quiero decir que con esto se podría habilitar aún más la violencia policial a veces los impactos tienen que verse en esos sentidos pero si hay una preocupación por básicamente todo lo que tiene que ver con la prevención que es el nuevo paradigma donde nos estamos moviendo hay tres palabras que van a escuchar seguramente acá o en otros lados que va a ser prevención precariedad y riesgo esas tres palabras casi que van a atrasar ya atrasan bastante nuestras vidas y las van a atrasar mucho más y que están presentes por supuesto en esta ley todos somos mucho más precarios todos tendemos a dejar de ser todos tenemos que digamos administrar nuestros riesgos porque la administración de nuestros riesgos implica una forma de gobierno es decir de solucionar nuestros riesgos de forma individual que eso es la libertad responsable básicamente es eso la prevención el prudencialismo lo que se llama y la prevención la precariedad y los riesgos son tres cosas que van a escuchar acá y seguramente se trasladan a todos los ejes de la luz entonces hay una cuestión con este tipo de modificaciones que es el de la prevención es decir la prevención yo tengo una cita acá que la verdad que es me encanta que es de la década del 60 de Pincelbaña porque como ustedes saben en Uruguay llega todo tarde hasta la prevención llega tarde hasta las nuevas formas de policiamiento llegan tarde y hay una cita que siempre me gusta digamos poner a consideración es controlar el no hacer nada como una forma de evitar que se haga algo eso es básicamente la este básicamente los pies este aparece un perro ahí ojo creo que no sea un perro policía básicamente son los pies que podemos ver en el ejercicio digamos de las formas de policiamiento esto es como la policía básicamente aborda el espacio público y es la prevención este tipo de prevención ya no nos interesa mucho saber por qué la gente puede cometer delitos cómo narrar eso cómo se inscriben en sus biografías este tipo de conflictos sino lo que hay que hacer es arturar es arturar cualquier tipo de manifestación y lo que hace la prevención es la detención en determinadas la detención sistemática y digamos expansiva determinadas poblaciones que no ya pueden llegar a cometer delitos sino que son delitos en sí mismos y eso es uno de los cambios que hay y las reformas de la criminalización del espacio público el tema digamos de la defensa de la autoridad y hay otro más que tiene que ver ya con el movimiento estudiantil que es la agresión a personal de la salud y a personal de transporte y la educación también va en ese sentido de un poco de ampliar estas industrias del control social que es uno de los perfiles del punitivismo y de lo que se ve claramente esto es bastante interesante sobre todo para los estudiantes uno ya no es estudiante ya no es joven nada más es interesante este este artículo porque bueno porque de alguna manera digamos criminaliza la protesta social o sea aquello que puede ser visto como una ofensa a las instituciones educativas o a las instituciones de salud uno lo puede ver o lo puede tramitar como exigibilidad política exigibilidad de derechos y otro lo puede ver como una especie de ofensa o daño también ahí hay una una mínima este en las normativas en las publicaciones de normativa penal hay una mínima suscripción al daño que se puede hacer a aquellas personas privadas de libertad que se encuentran presos en el Instituto Nacional de Rehabilitación que hay un delito que se crea que en realidad este delito yo creo que ya existía porque es para el daño patrimonial pero bueno pero se pone de alguna manera en este nuevo aparezco Mauro estás en los 20 como habíamos quedado un poquito pasado los 20 bueno ahí está bueno bien después en lo que tiene que ver con los procedimientos policiales más o menos estamos en lo mismo se da mayor discrecionalidad y el uso de la fuerza la letalidad sobre todo en el uso de las armas este se expande o se se modifica el tema de la detención en la vida pública y esto quiero dejar claro la detención este existe legalmente en el 2008 en Uruguay se puede detener una persona en la vida pública existen dos variantes que era la conducción y la detención pero en realidad que es una ficción porque no hay persona conducida que no sea detenida para controlar la identidad o sea esto ya existía este y fue muy criticada en el 2008 de las organizaciones de derechos humanos y otros efectivos este bueno en el uso de la fuerza etcétera etcétera hay determinadas modificaciones y en lo que tiene que ver con el procedimiento policial también la incorporación de militares y policías como reservas este para posibles accionares o intervenciones en determinados delitos y eso sería un capítulo aparte para contar pero bueno este es muy regresivo en términos institucionales y sobre todo en la profesionalización de la agencia policial paso rapidito a los otros que me quedaron que es este lo que tiene que ver con el CPP con el código penal procesal el código penal procesal tiene una lógica que se quise digamos modificar es pasar de una lógica en que incidió una lógica acusatoria ¿qué quiere decir esto? en la lógica acusatoria uno era culpable y después se demostraba lo contrario en la lógica perdón en la lógica inquisitiva en la lógica acusatoria lo que existe es que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario este es básicamente el gran cambio que se da con el nuevo CPP aprobado en 2017 el CPP de ese tiempo hasta ahora ha tenido cerca de 79 modificaciones o sea que se ha cambiado muchísima de los avances que se han incorporado y se han ido mutando lamentablemente bajo esta lógica también se cambian se modifican determinadas cosas que van a encontrar las garantías que el CPP es mucho más garantista que el inquisitivo aunque a veces hay que discutir un poco que hay institutos o como se le llama institutos del proceso abreviado o instituciones de suspensión del proceso etc algunos se modifican con esta LUC pero que eso son parte de herramientas que tienen los operadores jurídicos para garantizar más los derechos de las personas esto se modifica en este sentido pero en general no rompe la tendencia que venía que venía viendo de hace tiempo que es modificar y volverlo cada vez más inquisitivo al CPP no voy a estallarme en eso porque si no no me da el tiempo después con respecto a lo que tiene que ver hay unas modificaciones al lo que tiene que ver el ordenamiento del sistema carcelario ahí se introduce básicamente el uso obligatorio la obligatoriedad del trabajo aunque estaba redactado de otra forma en otra ley pero se se introduce este tipo de acciones que bueno que es obviamente violatoria de todo tipo de normativa con respecto a los estándares mínimos de privación de libertad también se incluye en el sistema carcelario se hace una distinción entre joven adulto y joven que es una bastante discrecionalidad que se hace y después lo último que es el sistema juvenil que básicamente se aumenta la cantidad de años con determinados delitos gravísimos y las medidas cautelares que es el tiempo que uno tiene que permanecer antes de tener un juicio o una formalización y lo que hace esto es justamente ir contra los estándares del sistema de penalidad juvenil porque el sistema de penalidad juvenil como a los que no saben pero ahora se van a enterar últimamente es tiene que ser la última medida por el último la última medida por el tiempo por el menos tiempo posible y el último recurso la privación de libertad no la primera medida y con mayor años entonces lo que hace es en general es aquellos que habíamos tratado de que no saliera que era bajar la penalidad juvenil es decir 18-16 años en el 2015 que a los adolescentes no se los tratara como adultos lo que hace es justamente lo contrario es que trata a los adolescentes como adultos incorporando una pena de 10 años por ejemplo a la rapiña que es uno de los delitos más más comunes dentro digamos de los adolescentes con el hurto porque es intercambio de la rapiña y la rapiña tiene una lógica determinada donde terminás poblaciones de adolescentes y bueno y ese delito por ejemplo está penado con 10 años cierro acá ¿segué? Bueno muchas gracias Mauro ahora le damos la palabra a Pablo de Acosta Bueno buenas tardes muchísimas gracias por la invitación la verdad que gran convocatoria la verdad que es una satisfacción enorme poder comunicarnos entre tantos como verán es sumamente difícil ubicar la discusión o el intercambio en torno a la ley de urgente consideración por sus características entonces en primer lugar uno intentaría ver bueno cuál podría ser eventualmente el objetivo de esta exposición si es en definitiva conocer los contenidos identificar en todo caso dónde están esos elementos de acumulación necesarios para convencer a la gente de lo malo de lo nefasta que es una ley de estas características entonces la labor que tenemos por delante es muy difícil porque hablamos de una ley de más de 400 artículos muchas secciones lo que se denomina una ley ómnibus y yo creo que eso también forma parte de una discusión por lo tanto yo a los efectos de ordenarme y sobre la base de lo que intento es mostrar algunas cuestiones que considero son negativas perjudiciales más allá de toda la ley en lo que tiene que ver con los aspectos económicos ordenar en tres lo que podrían ser tres puntos en primer lugar alguna breve referencia al instrumento jurídico referido que es la ley de urgente consideración que a mí me parece que amerita un comentario en segundo término un poco la orientación que tiene esta ley de urgente consideración y por último ingresar si se quiere a lo que son los contenidos en materia económica de esta ley en primer lugar con respecto al instrumento jurídico previsto en la constitución más allá de que hoy esto tiene forma de ley el hecho que aún forme parte de nuestro ordenamiento jurídico no evita que existan más leyes de urgente consideración en el futuro y esto es un elemento importante porque la discusión de fondo no pasa si por los temas que forman parte de la discusión son urgentes de hecho el propio artículo no hace referencia a eso porque se da de suyo que deberían serlo sino que la característica de este instrumento jurídico que es considerar esta ley de manera urgente tiene que ver que acorta los plazos fuerza presiona al poder legislativo a resolver algo incluso algo de esta magnitud en un plazo de 90 días y si no se da en ese plazo de 90 días queda ya prueba tal cual como fue presentado el ejecutivo esto conspira fuertemente con los poderes con la labor legislativa y si bien hoy el debate no está en si corresponde o no corresponde el asunto es que este artículo está vigente por lo tanto leyes con esta característica en el futuro podemos seguir teniendo dentro del marco de lo que está previsto en la constitución y esto hay que estar alerta sobre todo en la mirada de mediano y de largo plazo el segundo elemento ya es sobre la ley en concreto con la ley 19.889 y es que más allá que la denominamos una ley ómnibus porque tiene muchísimas secciones abarca un sinnúmero de temas acá se ha hablado de seguridad vamos a hablar de educación pero obviamente acá hay sobre eficiencia del estado sobre economía o sea no hay tema que se haya dejado escapar al punto que algunos pueden hasta dudar de su legitimidad en tanto hay algunas excepciones a la hora de considerar una ley con esta de urgente consideración que tiene que ver con aspectos presupuestales y la verdad que si uno analiza esta ley de urgente consideración va a encontrar elementos propios propios quiero decir que deberían formar parte de una ley de presupuesto y por lo tanto no deberían ser contemplados entonces esto es también un elemento importante pero si uno analiza a lo largo y ancho esta ley va a encontrar algunos de los elementos que ya Mauro señalaba y que no tengo la menor duda que Pablo mencionará en torno a hay una orientación de corte neoliberal fuertemente neoliberal no nuevo sino ya de la década de los 90 pero podemos remitirnos a los estantos una idea de reimplantación de un modelo de corte liberal y que significa un modelo de corte liberal bueno básicamente todo lo que se ha dicho aquí el peso de lo punitivo como un elemento conductor el segundo elemento es su característica mercantilizadora fuertemente privatizadora si se quiere si bien son dos términos que muchas veces los usamos como sinónimo no estrictamente forman parte de lo mismo pero esta ley lo tiene es mercantilizador y además habilita y auspicia la privatización propio del neoliberalismo porque los principios neoliberales ponen en contradicción el rol del estado versus el rol del mercado y consideran que el mercado o lo que llaman las bondades del mercado trae aparejado esa teoría del derraje ¿si? el mercado genera incentivos esos incentivos promueven el empleo la inversión la mejora de ingresos y por lo tanto auspicia que todos mejoremos si dejamos todo librado al mercado esto no hay evidencia empírica que lo demuestre de ninguna manera pero además para que esto prospere el estado tiene que tener un rol muy acotado muy restrictivo al punto que las propias autoridades de gobierno desde el propio presidente de la república han señalado que el estado lo que debería hacer es generar las condiciones necesarias para que el mercado funcione de manera satisfactoria de la manera que ellos quieren porque entienden que a través del mercado es que se va a lograr la reactivación económica y la mejora y todo en términos de bienestar entonces yo creo que una característica transversal es esto tenemos una ley de corte neoliberal mercantilizadora privatizadora fuertemente punitiva porque se requiere justamente esta característica para poder implementar o llevar adelante estas cuestiones y después hay algunas cuestiones que son un pormenor pero que no dejan de formar parte del discurso que tiene que ver con un cambio trascendente en materia institucional hay grandes modificaciones bueno en educación es absolutamente notable pero también lo hay en materia económica hay una nueva arquitectura institucional con un único fin que es trasladar el poder poder que muchas veces estaba colectivizado que formaba parte de un conjunto de la manera de que todos los actores involucrados pudieran dar opinión y en todo caso ser contemplado bueno aquí se pierde se pierde esa participación social si se quiere de manera de concentrar el poder nuclear el poder poder tomar decisiones en pocas personas esto está claramente definido en los contenidos de la ley y por último esto tiene consecuencias en materia social totalmente nefastas porque sobre una orientación de corte liberal fuertemente punitiva mercantilizador y privatizador no hay duda que sus consecuencias son exclusión y concentración o sea concentración del ingreso de la riqueza pero en detrimento de las grandes mayorías que son las que terminan siendo castigadas por esta cuestión cualquier parecido con los 90 no tengan duda se aplica aquí esto es lo que tiene que ver con esa orientación yo creo que acá si uno analiza la ley sobre la base del elemento estratégico y elemento táctico no tengo duda que el elemento estratégico de esta ley es implementar llevar adelante un modelo de corte neoliberal con todo lo que eso implica y para hacerlo el elemento táctico es claramente llevar adelante una ley de urgente consideración forzando al órgano legislativo presionándolo en un plazo de 90 días para resolver pero además en su característica de ley ómnios de incluir tantos temas que a nosotros nos genera dificultades a la hora de instalar el debate porque es como que hay que hablar de todo al mismo tiempo y eso dificulta muchísimo la labor porque para quienes defienden la ley basta con que se concentren en un solo tema y defender y aglutinarse en alguna cuestión y todos los temas tienen enorme sensibilidad porque cuando quedamos contraponerse en materia de seguridad y nosotros hay elementos vinculados al diseño o lo que se decía aquí el aumento de penas cuando no hay evidencia empírica es más la evidencia empírica demuestra que el aumento de penas no llevó a mejores resultados nos hacen discutir que si peleamos por esa vea es porque estamos a favor de los criminales de los delitos o sea que el elemento de acumulación es muy difícil y acá hay que ser muy finos en esto entonces un elemento que yo entiendo propicia el debate es mirarlo en su conjunto no hay duda que si yo miro la sección de seguridad voy a encontrar elementos muy nefastos en educación en seguridad en economía pero es creo que es trascendente para cada uno de nosotros y muy importante a la hora de llevar adelante la discusión entender que esto es un gran todo es un gran todo es reducir a su máxima expresión el Estado y liberar o permitir que el mercado lo haga todo y que se entienda esto puede ser que el crecimiento económico aún auspiciado sobre ideas de corte liberal que creen que si la economía crece aumenta el bienestar o sea insisto que no hay evidencia empírica que lo demuestre no hay absolutamente de duda que el concepto de desarrollo que es mucho más que crecer que tiene que ver con libertades con oportunidades con acceso con derecho eso requiere un rol activo del Estado entonces esa contradicción mercado y Estado en la ley de urgente consideración está claramente supeditada tiene que haber un Estado supeditado al mercado bueno para quienes pensamos obviamente estamos en las antípodas creemos que es fundamental que el Estado un rol activo del Estado de hecho no cualquier crecimiento lleva al bienestar y eso es un elemento pero en lo concreto también sobre la sección economía incluso sobre la selección ponderada si se quiere de los contenidos en materia económica yo diría que hay tres tres grandes temas el primer tema de enorme trascendencia es la creación de un dispositivo institucional que se llama regla fiscal el segundo elemento tiene que ver con modificaciones en la ley de inclusión financiera en lo que obviamente deliberadamente en el intento de un discurso un relato propio de ir a llamar libertad financiera y el tercer elemento que tiene que ver con lo que yo señalo un intento por un cambio en la arquitectura institucional del Estado de manera de concentrar el poder se identificaron en las unidades reguladoras en la URSEA y en la URSEC los elementos trascendentes pero que en definitiva son unidades reguladoras que lo que van a tienen cambios en sus cometidos y sus facultades pero que tienen enorme incidencia sobre el rol de las empresas públicas entonces que no se pierda aquí porque acá no pasa por una discusión si la ley prevé la privatización porque alguno que defienda la ley dice no pero la ley no habla de privatización no y de hecho cuando se habló de privatización eso se eliminó de la ley no la mercantilización ahí tenemos la primera discusión pero el segundo elemento es que el cambio institucional de ese diseño institucional de las unidades que están eventualmente uno diría para controlar como son las unidades reguladoras tienen enormes atribuciones tienen cambio incluso son desconcentrados ahora tienen más recursos más atribuciones más funciones más cometidos tienen capacidades que antes no tenían para incidir fuertemente en las empresas públicas incluso no en los servicios descentralizados sino incluso en los entes autónomos y eso es enormemente perjudicial entonces son tenemos la regla fiscal por otro lado los cambios o modificaciones en la ley de inclusión financiera y el tercer elemento es un cambio en el diseño institucional de las unidades reguladoras que tienen enormes consecuencias sobre el rol de las empresas públicas insisto sobre la orientación de corte liberal de reducción del estado obviamente se empieza por el papel de las empresas públicas empiezan por un proceso de mercantilización o sea de un comportamiento de empresas que fueron creadas para fines y cometidos sociales para que empiecen a comportarse como empresas comerciales donde su prioridad es la rentabilidad económica en lugar de la política social para la que fueron creadas y eso se logra con cambios en las unidades reguladoras en la URCEC y en la URCEA que ahora tienen superpoderes para hacerlo pero bueno ese es un elemento la regla fiscal que seguramente para la enorme mayoría que no está familiarizado con el tema quizá desconozca y es de enorme trascendencia por el impacto que tiene en la vida cotidiana pero también es nada más y nada menos que la ley de presupuesto una regla fiscal es un dispositivo institucional que está previsto tenga esta regla fiscal bueno esta básicamente lo que trata es de limitar el gasto público fíjense el relato porque cuando uno dice bueno pero estamos creando una regla fiscal para que los gobiernos no gasten de más y parece que hasta sería buenísimo tener una regla fiscal porque uno parecería bueno limitamos las posibilidades de un gasto desmesurado bueno habría que ver los datos para ver si efectivamente hay un gasto desmesurado cuando tenemos más del 75 80% bueno o teníamos más del 75 80% del gasto presupuestal en política social entonces difícil que así sea pero esa regla fiscal lo que hace es limita la posibilidad de gasto público lo que tiene enorme impacto en materia presupuestal porque evita impide que el gobierno pueda destinar los recursos que se requieren es lo que pasó en este presupuesto pero además cuando incluso ya gobiernos anteriores ya contaban con otro dispositivo institucional también denominado regla fiscal que impedía el tope de endeudamiento ¿por qué? ¿cuál es el relato que está detrás de esto? bueno cuando un estado define su política de gasto lo hace no en función del dinero que tiene sino en función de las necesidades del país ¿sí? entonces yo me pregunto bueno ¿cuál es el rol que debe desplegar el estado? ¿debe brindar salud pública? ¿debe brindar educación pública vivienda seguridad social? bueno perfecto y en función de eso digo bueno pero esto me cuesta tanto dinero ¿sí? perfecto entonces ¿de dónde saco el dinero? bueno los estados sacan el dedo de la recaudación fundamentalmente de la recaudación y si tienen empresas públicas de la posibilidad de venta de servicios entonces obtengo la futura ¿y qué me puede pasar? que la recaudación me alcance para financiar toda mi política pública insisto política pública salud educación seguridad social vivienda o no o que no me alcance la plata ¿y qué pasa cuando no me alcanza la plata? o bien renuncio a llevar adelante la política pública o me endeudo y efectivamente eso es lo que se denomina déficit fiscal cuando gasto más de lo que tengo y tengo déficit fiscal porque entiendo que las prioridades como es la salud la educación la vivienda la seguridad social lo ameritan entonces ¿qué hace esta regla fiscal? lo que busca es que yo no pueda tener déficits fiscales muy elevados o sea me topea esa posibilidad de endeudarme me limita al punto tal de tener que decidir si voy a poder brindar salud educación vivienda o seguridad social porque no voy a poder endeudarme para financiarme Chile es un claro ejemplo de tener un dispositivo similar y por eso la mayoría de la educación la mayoría de la salud la mayoría de la seguridad social es privada porque efectivamente el Estado no tiene condiciones porque además está limitado más allá de una decisión política para hacerlo bueno ahora nosotros tenemos una regla fiscal que impide que nos endeudemos a determinado nivel que hace en concreto conspira en materia de política pública conspira en materia de los recursos que necesitamos que no se obtienen por la recaudación porque en definitiva tendríamos otra discusión que nadie la quiere dar cuál es el sistema tributario que tenemos que tener hoy en plena discusión si son los funcionarios públicos de altos ingresos solamente lo que tienen que contribuir o si deberían contribuir también los privados entonces es un gran debate que tenemos pero lo concreto es que esta regla fiscal creada por la ley de urgente consideración limita la capacidad de destinar recursos públicos para no afectar el déficit fiscal y en definitiva conspirar con esa matriz de derechos en seguridad en salud en educación en vivienda en seguridad que se ha creado y eso es tremendo pero en aras del tiempo los otros dos temas libertad financiera la ley de inclusión financiera es de avanzada los países en desarrollo y las recomendaciones internacionales en materia económica abonan en tener leyes que tiendan a bancarizar o utilizar los dispositivos los medios de pago electrónico como mecanismo para llevar adelante los pagos esto tiene muchísimas ventajas y también alguna desventaja por supuesto en primer lugar nos permite dar una trazabilidad de los pagos de donde provienen los pagos hacia donde va incluso tiene potencialidades enormes si yo quiero llevar adelante algún típico algún tipo de medida de exoneración bueno la puedo llevar adelante de una manera absolutamente transparente de acuerdo a los canales electrónicos por supuesto que tiene las desventajas las desventajas que muchas veces se han mencionado si se cuentan con todos los cajeros necesarios si existen pos en todos lados si tienen que ser públicos o privados pero desde el punto de vista global general internacional no hay duda que la ley de inclusión financiera creada en el gobierno anterior fue y es muy positiva de hecho habilitó los descuentos de IVA a través de los medios de pago electrónico que quedaron sin efecto increíblemente en el marco de la pandemia y esto se logra ¿y qué se busca cambiar aquí? bueno parte de lo que se hacía y ustedes lo saben muy bien o que incluía la ley es que el trabajador tenía o el empleador tenía la obligación de brindarle al trabajador el pago de salarios de honorarios a través de un medio de un banco que el trabajador elegía y eso generaba esta transparencia de la que hablamos y el control necesario que había que tener y evitaba incluso las irregularidades el no pago en fecha el pago oculto el negro en otro tipo de 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 unidad que no fuese la que corresponda lo mismo cuando se llevan adelante transferencias o el y llevar adelante una transacción que vaya a saber cuánto era para pagar y cuánto para llevar adelante alguna tarea si no es legítima ilícita bueno las modificaciones que se propusieron y bueno fueron aprobadas a través de la LOC evita la obligatoriedad de que al trabajador 20 20 sí, sí, ya estoy terminando igual evita esa obligatoriedad y entonces ahora queda en la libertad de que entre el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo desconociendo absolutamente todo el derecho laboral porque el derecho laboral existe sobre la base de que existe asimetría de poder entre el empleador y el empleado y aquí los tratan en pie de igualdad cosa que no existe y cosa que va claramente por algo que existe en las leyes laborales en perjuicio del trabajador pero además esto va más allá esta lógica de libertad también se habilita para llevar adelante este tipo de transacciones ¿sí? donde se pierde el control se pierde la trazabilidad se pierde esa transparencia necesaria para evitar insisto cuestiones si no ilícitas de dudosa de dudosa respetabilidad entonces yo creo que esos cambios son trascendentes en cuestión del tiempo como para darle un cierre y para orientar un poco de que va esto yo creo que lo que tiene que quedar claro primero que como término general esta ley busca apoyarse mucho en un modelo de corte neoliberal donde el peso del Estado se reduce y cuando se reduce el peso del Estado estamos hablando de menores políticas públicas de menor educación menor salud todo lo que ya vivimos ¿sí? porque si no hay recursos si están limitadas las posibilidades de asignar recursos lo que vamos a empezar a ver es empeoramiento en la calidad de las políticas públicas y eso es como la típica es dar la argumentación necesaria para que dejen de ser públicas para que quieran ser privadas ¿sí? esto es lo que hablamos de mercantilización entonces hay que mirar esto como un todo en materia económica absolutamente nefasto no voy a discutir que la regla fiscal es inconveniente innecesaria y sin la menor duda en el marco de la pandemia totalmente inconveniente inoportuna aún así la tenemos limita el gasto impide que se destinen los recursos necesarios desconoce que nuestro país tiene una solidez económica o financiera como nunca antes estuvo en la historia tiene reservas internacionales de libre disponibilidad de niveles absolutamente altos históricos capaces de hacer intervenciones en el mercado de tipo de cambio pero también para hacer un esfuerzo en materia de inversión pública pero además tiene grado de inversor que le permite acceder a líneas de crédito a la más baja tasa de interés o sea no se entiende incluso para la política pública que no se haga uso de esto y no se entiende aún más en el marco de la pandemia absolutamente ridículo y sobre los cambios en las empresas públicas son las más castigadas con esta ley porque los cambios en el diseño institucional de las unidades reguladoras que no las criticamos que no decimos que no tienen que estar sino que tienen que estar justamente para controlar para regular no pueden darle superpoderes para que manden más que las empresas públicas entonces no vamos a tener más un antel como aquella que llevó adelante el cable submarino o ese antel que tiene el antel arena o que llevó adelante toda la idea de llevar la fibra a lo largo y ancho del país o sea priorizar la política social lo mismo podríamos hablar del resto de las empresas públicas o ANCAP que es el que concretamente forma parte de la ley que no se habla de monopolización pero se habla de un proceso de mercantilización de un mercado del combustible que lo único que busca es auspiciar el cambio de ordenamiento jurídico que pase para que creamos todos que es mejor que sea privada porque la competencia trae ventaja y bueno la voy dejando un poco por aquí porque lo trascendente me da la impresión es que podemos ubicar los ejes de acumulación a la hora de convencer a la gente por donde hay que ir y en términos generales no hay duda esto si creemos que el mercado va a traer ventajas en lugar del Estado bueno acompañemos estemos de acuerdo con la LUC pero aquellos que pensamos que el concepto de desarrollo es mucho más que crecer que tiene que ver con oportunidades libertades acceso a derechos a salud pública educación pública a un rol activo cada vez más profundo más determinante del Estado bueno no tiene otra que rechazar absolutamente en forma total esta ley sin olvidar y esto lo dejo como la grajea final que sigue vigente este instrumento jurídico que es la ley de urgente consideración así que hoy podemos aunar esfuerzo lograr lograr la firma finalmente derogar esta ley pero nada quita que durante los próximos años sigan impulsando leyes de urgente consideración con la misma tónica que esta así que la dejo por acá y muchísimas gracias muchas gracias Pablo de Arrocha y ahora le damos la palabra a Pablo Martín bueno buenas noches antes que nada agradecer la invitación de las compañeras de los compañeros de la intergremial del ISEF un gusto poder compartir esta instancia con todos ustedes compartir la reflexión inicial con Mauro con Pablo y bueno y después el intercambio posterior que pueda venir yo bueno me voy a subir arriba de los hombros de quienes me antecedieron en el uso de la palabra porque bueno efectivamente han contribuido muy fuertemente a una caracterización también más allá de los temas específicos que abordaron una caracterización también general de la ley de urgente consideración que efectivamente yo también creo que debe ser mirada en su conjunto porque efectivamente responde a un proyecto político ideológico económico social cultural una forma de entender la organización política y la sociedad que efectivamente como aquí muy bien se ha dicho tiene una impronta claramente neoliberal en los distintos aspectos en las distintas temáticas que aborda en cuanto a la reducción la minimización del lugar del Estado en las distintas esferas de actuación la ubicación del mercado como un componente central de organización de las relaciones sociales y económicas y a esta caracterización yo le sumaría otra pata digamos que es la pata de expresión del conservadurismo de la perspectiva conservadora que en este país tiene larga data por supuesto siempre muy vinculada en el partido nacional a los sectores serreristas y afines y en el partido colorado a los sectores que históricamente se opusieron al vallismo y que últimamente les nació un retoño que es cabildo abierto que es la expresión concentrada de esta cuestión conservadora esta idea de la necesidad de restaurar ciertos valores que se habrían perdido por supuesto el valor de la autoridad el valor de la familia el valor de los padres sobre los hijos los hijos son propiedad de los padres bueno etcétera y si uno mira el capítulo de educación quizás es uno dentro de los cuales esta argamasa neoliberal y conservadora que no necesariamente tendría que ir porque ir de la mano aparece expresada con mucha fuerza que es bueno un poco producto de lo que ha sido dado en llamar yo creo mal llamado pero es como gráfico el fenómeno de las nuevas derechas que surcan el mundo por todos lados yo entonces subido digamos decía a los hombros de los compañeros voy a meterle el diente específicamente a la parte de educación y sobre esto hay que decir a título inicial que efectivamente dentro de la LUC hay muchas leyes y particularmente hay una que es una ley de educación más allá que la ley 18.437 sigue vigente y entonces se puede decir la ley de educación del 2008 el conjunto de transformaciones que se colocan a partir de la LUC nos están hablando de una ley de educación diferente entonces dentro de las leyes que habitan esta ley de urgente consideración hay una nueva ley de educación sin lugar a ningún tipo de duda se alteran radicalmente sentidos que vamos a intentar fundamentar esto y esos sentidos que se alteran además son sentidos de largo plazo de la educación uruguaya y esto para mí es muy importante no se trata simplemente esto yo creo que sería inclusive algo menor de desandar algunas transformaciones realizadas en los últimos años o en los últimos periodos de gobierno sino que en realidad se trata de meterse con la impronta fuertemente republicana democrática y popular de la tradición pedagógica uruguaya un colega Antonio Romano suele decir y yo creo que tiene razón que esta ley nos ubica en un contexto prevareliado antes de varela antes de la instalación de un sistema educativo público centralizado de alcance nacional y con una posición hegemónica en el conjunto de la educación por lo cual no es detalle menor este no nos estamos metiendo con algún debate contemporáneo con lo que se está metiendo la luz que es con la tradición pedagógica uruguaya con la forma de concebir la educación que los uruguayos nos hemos dado históricamente que por supuesto está muy bien ponerla en discusión lo que yo digo simplemente es ubiquemos esto en su lugar exacto educación y tradición de la educación que fue construida fuertemente por ejemplo durante el vallismo cuestión que yo me imagino para los impulsores que se denominan vallistas de esta ley debe ser una piedra en el zapato seguramente bueno yo voy a organizar digamos esta breve presentación en honor al tiempo que tenemos disponible básicamente en dos momentos uno referido específicamente a los contenidos de la ley con relación a educación y una segunda parte referido a qué está aconteciendo hoy en la educación uruguaya a partir de los contenidos de la ley urgente y consideración porque efectivamente como ya se planteó hay que mirar esto en un proceso que no es a qué lástima que se aprobó esta ley sino que esta ley está teniendo efectos y los efectos están operando y van a seguir operando y marcan una tendencia que más allá de que esta ley pueda o no ser derogada nos están llamando a un posicionamiento en estos temas en cuanto a la primera parte de los contenidos de la ley voy a también detenerme en dos puntos uno a título sumario casi como lista lista de almacén las cuestiones en educación que son alteradas en la LUC y estoy poniendo el foco particularmente en los 32 artículos que se está pretendiendo derogar dentro de los 135 artículos que la comisión pro referéndum está poniendo a consideración hay 47 artículos que no entran dentro de ese referéndum sí dentro del otro ahora yo creo que estos 32 son efectivamente la cuestión central de los cambios en educación entonces sumariamente artículo 127 suprime la obligatoriedad de inscribir a los niños en un centro de enseñanza artículo 128 innova con respecto a la libertad de cátedra artículo 129 elimina la mención a la negativa en cuanto a firmar tratados que tiendan a la mercantilización de la educación artículo 130 reduce el sentido de la educación que teníamos entendido como derecho humano fundamental y un bien público y social que el estado debería garantizar a una formulación que nos habla de desarrollo de competencias para la vida y acceso a certificaciones títulos o diplomas por haber culminado un ciclo educativo una perspectiva instrumental estrictamente de la educación artículo 143 limita la convocatoria al Congreso Nacional de Educación que se dice que podrá ser convocado como máximo una vez por periodo de gobierno podrá ser convocado o no artículo 144 suprime la centralidad de la educación pública dentro de la educación nacional al eliminar el sistema nacional de educación pública artículo 145 y 146 afectan la autonomía de los entes de la enseñanza que está definida constitucionalmente ya que ubica en el Ministerio de Educación y Cultura la responsabilidad de elaborar en conjunto se agregó después de la discusión en conjunto con quienes hayan sido propuestos para dirigir el Códice el Compromiso de Política Educativa Nacional y el Plan de Política Educativa Nacional o sea se le dan atribuciones al MEC que son atribuciones de los entes autónomos de la enseñanza y se retira la UDELAR y la UTEC porque también se meten con la Ley Orgánica de la Universidad de la República la potestad de reválida de títulos y diplomas aunque eso luego se posterga por dos años pero está vigente se afecta la participación de actores sociales de la educación por ejemplo se elimina la representación de docentes en los consejos de educación inicial y primaria secundaria y UTU que ya han pasado a ser entidades unipersonales artículo 148 156 y 160 también se elimina el requisito de que un tercio de los miembros de los consejos de participación en los centros educativos sean estudiantes artículo 167 se elimina el requisito de 10 años de desempeño en la educación pública para ocupar un cargo en el consejo directivo central una persona sin ningún antecedente en la educación pública puede ahora ser consejero o sea puede dirigir la educación pública aunque toda su vida haya trabajado en el ámbito privado asigna al CODICEN competencias para aprobar planes de estudio que hasta ahora eran competencias de los consejos desconcentrados se suprime la conformación de un sistema de formación docente universitario público y se establece un sistema en el que cada carrera de formación docente podrá postular para obtener el reconocimiento universitario esto está en el artículo 198 se establece un sistema nacional de becas para estudiantes de formación docente que establece que se otorgarán a estudiantes que cursen formación en educación en centros universitarios los cuales hoy son todos privados esto está en el artículo 171 y en el 193 se plantea la posibilidad de cambios en el estatuto del personal docente particularmente en los literales E y F donde se tiende a plantear que se podría delegar a los directores la posibilidad de tener la potestad de contratar docentes y definir su continuidad en el cargo al estilo gerencial y se define que se podrán establecer compensaciones o complementos salariales y otros beneficios en función del logro de ciertas metas de política educativa introduciendo la variable pago por productividad como componente del salario de algunos docentes de quienes alcancen esas metas y se establece además que todo nuevo régimen este nuevo régimen podrá aplicarse en centros educativos públicos actuales o en un subconjunto de los mismos o en algunos que se crean o sea un nuevo estatuto podría regir exclusivamente en algunos centros educativos como vamos a ver que ya está sucediendo este es el listado o sea esto es como una foto estos son los principales cambios alteraciones a título sumario y en honor al tiempo que introduce la look ahora tratemos de organizar ese conjunto en algunas líneas de análisis claras que se deriva de todo esto que acabo de decir bueno se deriva por un lado que se afecta el concepto de educación la educación como bien público como derecho queda reducida a un carácter instrumental es para obtener ciertos certificados y poder tener continuidad educativa pero a su vez yo decía también esto era en el artículo 127 se quita del artículo de la ley de educación cuando se habla de la obligatoriedad el elemento que dice que los padres responsables estarán obligados a enviar a su hijo a un centro de enseñanza o al centro de enseñanza que les corresponda así decir eso se eliminó y fíjense ustedes este es el primer punto que a mí me interesa subrayar esto no puede dejar de ser pensado sobre la suspensión de la obligatoriedad que tuvimos hace poco tiempo y sobre la idea de que podrían instalarse otra forma de educación que no pasen por la asistencia a un centro de enseñanza esto es un buen romance es un reclamo por eso yo traía también la idea de los conservadores es un reclamo a nivel global de sectores conservadores que reclaman la posibilidad de educar a sus hijos en sus propias casas esto que en el mundo anglosajón ha sido llamado el homeschooling bueno nosotros busquen después por facebook una página de homeschooling en Uruguay y van a ver que hay gente que está militando digamos esa causa y que la ley de educación deja abierta esta puerta nosotros que desde una tradición republicana democrática defendemos el lugar del centro educativo y del centro educativo público como espacio fundamental de construcción de ciudadanía lo que tenemos acá es la puerta entornada para que esta no sea la única forma de educación y para sustraer del ámbito estatal la enseñanza de quien sabe x cantidad de niños niñas adolescentes esto se discutió en el senado cuando el ministro y todo el elenco de educación fueron a defender este proyecto y el ministro dijo muy enfáticamente a ninguno de nosotros se nos ocurre poder impulsar este tipo de modalidades en la educación bueno este se están viendo algunos movimientos que parecen distintos y por supuesto atrás de estos procesos hay empresas que mueven miles de millones de dólares que proveen de contenidos y de servicios en línea para el homeschooling o sea no es un elemento ciertamente menor y no deja de tener que ver con el componente posible de privatización también y de mercantilización convertida en una mercancía la prestación educativa segunda línea de análisis se afecta al lugar de lo público en la educación nacional sobre esto hemos insistido muchísimas personas en muchísimos ámbitos aquí se elimina el sistema nacional de educación pública se elimina la centralidad de la educación pública en la educación nacional y la educación pasa a ser organizada en función de un sistema nacional de educación donde actores públicos y privados en la propia concepción de las políticas pasan a estar en una igualdad de posiciones por supuesto tanto los neoliberales como los conservadores tienen una cierta tirria con esto de lo público y de lo democrático les causa escozor y no es casual digamos que esto aparezca de esta manera yo diría brutal porque es brutal el movimiento que se hace eliminemos acá donde dice público eliminamos es el sistema nacional de educación tercera línea de análisis se afecta la autonomía de los entes esto es muy claro porque otro de los ejes que estructura la LUC es un eje de concentración de poder entonces concentración de poder a nivel de definición de las políticas educativas en el ministerio de educación porque a este se le encarga elaborar el plan de educación y concentración de poder también dentro como vamos a ver ahora de la propia NEP en sus organismos pero en los artículos 145 y 146 lo que tenemos son las competencias del MEC y esto directamente agravia a la constitución de la república porque le está otorgando al ministerio de la educación competencias que no le corresponden y vaya si se ha luchado en este país para sustraer a la educación de los vaivenes del poder político bueno esto lo vuelve a reposicionar allí no estaría mal que se diera la discusión sobre que hay que cambiar la constitución pero es la constitución el tema no se puede cambiar la constitución por ley esto no es posible en esto de la desconfianza diría Ranciere del odio a la democracia lo que tenemos es una limitación muy importante de participación de actores en distintos momentos o esferas de los organismos de la educación como ya les decía el Congreso Nacional de Educación puede o no ser convocado y como mucho se convocará una vez por año pero a su vez y esto es muy importante se elimina ya se eliminó a partir de febrero la representación de los docentes electos por sus pares en los consejos de educación inicial y primaria de secundaria y de educación técnico-profesional que se han convertido en entidades unipersonales también esta desconfianza digamos que hay un modo trasuntan estos movimientos sobre los docentes podrían apreciarse también en la discusión sobre el artículo referido a la libertad de cátedra que es el 128 que en un primer momento se había planteado cambiar libertad de cátedra por autonomía técnica luego se volvió a libertad de cátedra pero se le agrega al artículo una serie de recaudos que deben tomar los docentes que no estaban previamente presentes que bueno cuando uno ve esto efectivamente lo que está viendo es que se construye al docente como alguien sobre quien tenemos dudas en cuanto a que efectivamente funcione de acuerdo al principio de laicidad que es el que se reinstala en su versión más conservadora en los últimos tiempos bueno se renuncia a la institucionalidad universitaria en educación y se instalan procesos de privatización y mercantilización que aparecen en varios puntos de la ley ambas cosas por un lado lo ya mencionado en el artículo sobre mercantilización de la educación esta esta este enjuaga que es por decirlo de alguna manera que se le hace a ese artículo que en verdad en la ley anterior era mucho más contundente es otra de las puertas que se dejan abiertas eliminamos el concepto de mercantilización ¿sí? es una de las puertas que se deja abierta y ya estamos teniendo señales al respecto para la instalación en el país van 20 bárbaro de entidades universitarias privadas que son empresas de la educación no son empresas centradas en una mora del conocimiento nomás ahí en Brasil tenemos una una empresa de esta que se llama Croton con casi búsquenla después si quieren Croton es dueña de universidades es dueña de colegios es dueña de editoriales produce contenidos para educación en línea maneja un presupuesto educativo superior al presupuesto del Ministerio de Educación de Brasil ¿sí? está ahí al lado si uno abre la puerta probablemente los tenga aquí instalándose y hay también procesos de privatización de lo que se ha comúnmente llamado privatización endógena que quiere decir tomar elementos de la lógica privada de la gestión de las formas de gestión de evaluación para organizar la educación pública ¿sí? y esto aparece en los cambios en el estatuto del personal docente que mencionábamos previamente o sea los directores ocupando una posición gerencial pudiendo seleccionar personal y pudiendo también decidir sobre la continuidad o no de estas personas en sus cargos las becas que se establecen solamente para estudiantes de formación en educación universitarios y este procedimiento voluntario que se establece de reconocimiento del nivel universitario de las carreras de formación en educación que también abre la puerta para que actores de los centros por ejemplo actuales de formación en educación articulan y ya hay rumores de procesos en ese sentido con actores del exterior para poderse presentar a obtener la acreditación como carreras universitarias apoyadas en la estructura y los docentes y las líneas de investigación de universidades del exterior por lo cual no creamos una universidad educacional en el país pero lo que estamos habilitando es la internacionalización de la formación en educación bueno esto un poco como líneas a mí me parece que son líneas gruesas que dejan más que claro por qué es necesario ir por la derogación de esta ley y simplemente creo que quedan dos o tres minutos quería decir algo sobre el presente porque la ley de urgente consideración en educación hay que ponerla en un continuo uno puede mirar para atrás ciertamente sus raíces y algunas de ellas van a muchos años para atrás pero también ver lo que está pasando adelante hay un segundo texto que uno debería analizar si quiere ver cómo sigue esta historia que es el plan de desarrollo educativo que presentó el consejo directivo central para la obtención digamos de los fondos presupuestales para el quinquenio hay que mirar ese documento en ese documento se aterrizan muchas de las líneas que están presentes en la ley de urgente consideración hay un trabajo excelente que han hecho tres colegas Camila Falkin Estefanía Conde y Gabriela Rodríguez Vicio que establece cómo este plan de desarrollo educativo está ordenado en función de algunos mitos o sea construcciones que tienen peso en el imaginario que por supuesto son políticamente construidas que se instalan en el sentido común simplemente voy a leer esos puntos porque por ahí va la cosa la centralidad de las políticas de las políticas focalizadas sobre las universales un primer mito los pobres requieren diseños curriculares específicos para poder aprender la estandarización del proceso educativo del trabajo docente en una lógica de rendición de cuentas produce mejores resultados existen dos modelos antagónicos en educación el tradicional vinculado a los contenidos y el innovador basado en las competencias la lógica del sector privado es eficiente y es de calidad y es la solución para la crisis de la educación pública y las buenas prácticas de gestión son la solución de la desigualdad educativa todo esto está presente no por supuesto explícitamente implícitamente en el plan de desarrollo educativo y es la gran muestra de continuidad de la LUC y termino último minuto con esto ese plan de desarrollo además va avanzando en un contexto más amplio el 4 de diciembre del 2020 el poder ejecutivo lanza un decreto para el reconocimiento del carácter universitario de instituciones de formación en educación o sea reglamenta el artículo 198 de la LUC en este sentido que yo decía que permite que se presente cualquier prestador a reclamar o pedir ese espacio universitario el consejo de formación en educación el 8 de diciembre le encarga una consultoría al economista Claudio Rama para que les proponga una forma de educación de la formación en educación Claudio Rama por supuesto es uno de los más destacados no lo digo peyorativamente lo digo descriptivamente representantes del neoliberalismo neofuncionalismo digamos educativo en la educación superior es un representante puro y neto de esto bueno a él se le encarga una consultoría bien remunerada por otra parte para proponer una forma de organización de la formación en educación en abril el ministerio de educación este mes hace un llamado a instituciones interesadas en ofrecer carreras esto está avanzando esto no es la LUC congelada esto es una agenda de transformación de la educación uruguaya en los sentidos que venimos planteando se instalan los centros María Espíndola María Espínola en secundaria y de inuto un modelo pedagógico y de gestión diferente al de los centros de secundaria y de inuto que es donde se va a plasmar la idea del nuevo estatuto ya están designados y ya han elegido los docentes están trabajando en esos centros María Espínola laicidad el tema de la laicidad que lo podríamos atar con la discusión sobre la libertad de cátedra hay docentes bajo investigación por parte de las autoridades por supuestas violaciones a la laicidad el caso más sonante el caso de San José pero no es el único hay circulares del codicente del 20 de mayo del año pasado y del consejo de secundaria del 17 de junio que restringen los derechos de participación y de expresión de los docentes en aras del principio de la laicidad el diputado Felipe Schiapini acaba de presentar un proyecto de ley de consejo de laicidad que les recomiendo que lo busquen porque es la entronización del movimiento conservador sobre el sistema nacional de educación y uno podría ir y en lo último que voy a decir en esto de la privatización y la mercantilización miren los tweets de la dirección de educación del ministerio de educación y cultura los que tengan twitter porque ahí es muy recurrente que el propio tweet el propio twitter de la dirección de educación del ministerio de educación y cultura esté promocionando ofertas educativas financiadas por fundaciones privadas del exterior en nuestro país articuladas con organizaciones no gubernamentales es otra expresión con esto y dejo acá habría muchos más ejemplos para poner este es un proyecto que está funcionando es un proyecto que está en marzo y bueno es importante tener esto presente para saber cómo hay también que pararse frente a estas cuestiones y dejo aquí muchas gracias bueno muchas gracias pablo ahora le damos la palabra a los a los que nos están escuchando que están participando de este espacio con preguntas con con este no sé si en youtube hay algunas preguntas todavía no se ha pronunciado nadie capaz que a esta altura para aprovechar el tiempo podríamos no sé si les parece Alicia y Federico bueno que levanten la mano y van algunos pueden escribir en el chat pueden hacer alguna pregunta en forma oral agradecerles realmente a los tres sus muy claras exposiciones muy precisas en cada uno de los temas que realmente ayudan a a tener una una visión más general y global de la a lo que nos estamos muy bien bueno y a ustedes buenas como comentario no más técnico la transmisión por youtube nunca se logró así que no tenemos preguntas por youtube la reunión está siendo grabada y se va a subir a posterior pero ahí dejo el espacio para preguntas o comentarios yo tengo una pregunta para Pablo la rocha a ver si se puede extender un poquito que fue muy breve en ese último tercer aspecto de los tres temas centrales del contenido en materia económica reglas fiscal libertad financiera y cambio en el diseño institucional y las unidades reguladoras que tienen mayor ursec ursea si puede dar algún ejemplo más operativo para nosotros que no somos entendidos en la temática de que eso en lo concreto después cómo incide sobre la gestión de las empresas públicas ante los que sea bueno ahí cuál es ahí como más operativo bajarlo aterrizarlo un poco eso que implica bueno bien sí es verdad obviamente las empresas públicas tienen distinto grado de autonomía tenemos empresas públicas que son más bien servicios descentralizados y otros que sean autónomos en función a las características a la hora de tomar decisiones y gestionar sus recursos en general gozaban de cierta autonomía aparte de esta ley es ir socavando los distintos espacios de autonomía de los distintos organismos y de la participación social y bueno y las empresas públicas no están ajenos a esa situación las unidades reguladoras que en general están para dado que las empresas públicas están insertas en el medio del capitalismo y algunas de ellas compiten con empresas privadas un poco existen justamente para poder regular esa competencia de manera de que la actividad privada tenga sus condiciones y no socave lo que son las políticas públicas o sociales que llevan adelante las empresas públicas el cambio que prevé la ley de urgente consideración son cambios en el diseño institucional en la toma de decisiones incluso en los fines y cometidos que tienen las unidades reguladoras las unidades reguladoras por ejemplo antes las propias empresas podían regular su política tarifaria ¿si? cuánto cobrar pero incluso en el caso de ANCAP que incluso no importa en qué departamento no importa la distancia con respecto al puesto o donde está la refinería tiene el mismo precio el combustible eso es una política social una política pública ¿no? porque si uno fuera estrictamente economicista no es lo mismo que yo si tengo la refinería en Montevideo no tengo casi costo de deflete pero si la tengo en Artegas tengo que llevar y hay un coste de flete por lo tanto no tendría el mismo precio que ANCAP decida que el costo del combustible tanto en Artegas como en Montevideo sea la misma tiene una lógica social de la misma manera de cómo estructura su precio y en definitiva las distintas tarifas bueno ahora ya no lo puede hacer no lo va a poder hacer ni UTE va a poder hacerlo ni OSE va a poder hacerlo ni ANCAP va a poder hacerlo sino que ahora algo que era regular prácticamente determina la política tarifaria ¿sí? entonces esa es en lo concreto una acción concreta que tiene y además los directorios que muchas veces son espacios que en definitiva si bien el gobierno de turno tiene mayorías pero son espacios de participación ya se socava su capacidad de decisión casi no tiene valor el directorio porque en última instancia quien va a tomar la decisión va a ser la unidad reguladora pero además digo más hay una unidad que ya existía en los gobiernos anteriores pero para que se entienda su impacto que tiene que ver con la unidad reguladora uno tenía lo que son la agencia que monitorea las políticas públicas y también que hacían en las empresas en las empresas públicas pues ahora ya ni siquiera lo que podría hacer ese directorio tiene poder sino que hicieron esto de concentrar el poder que en el caso por ejemplo de la agencia que monitorea las políticas públicas y en definitiva toma la decisión va a quedar nada más y nada menos que en el poder el presidente el que va a tener un voto más en el pro secretario de presidencia una cosa insólita bueno esto pasa en las unidades reguladoras por lo tanto fija está haciendo enormes esfuerzos porque esa ley no prospere esa ley de portabilidad numérica más allá de los contenidos que tenga quiero decir para que vean el valor que tiene esta ley de urgente condicionación puede no salir la ley puede no prosperar de hecho no existe la ley se está negociando se está hablando pero hoy con las atribuciones y funciones que hoy tiene la URSEC ya podría llevar adelante todo lo que se presume va a tener la ley de medios en definitiva que va a haber y en definitiva la ley de portabilidad numérica la va a definir eso o sea que se le quita poder de gestión se le quita poder de decisión se le impide llevar a una política tarifaria con criterios sociales y todo entonces ahora lo van a decidir las unidades reguladoras cada una con sus cometidos la UCEA tiene mucho más que ver con política tarifaria con UTE con OCE y en el caso de telecomunicaciones fuertemente en el caso de Antel entonces eso es un elemento de cambio de diseño institucional donde concentra el poder y donde ese poder se está usando para mercantilizar las empresas públicas para generar el argumento típico ya un poco arcaico pero parece que todavía útil de decir que es mejor que la competencia es mejor que el sector privado se haga cargo de esto que seguramente así se logre la eficiencia y eso se puede lograr nada más y nada menos que con unidades reguladoras que tengan ahora fines y cometidos para hacerlo y es lo que tiene esta ley muchas gracias otra pregunta escuchamos o las pueden poner por el chat también yo permiso quisiera hacer una pregunta que es por ahí para los tres particularmente por por un tema me parece que para Pablo de Arrocha también va como un poco más dirigida pero en realidad va para los tres porque es un poco más general cuál es como el carácter reversible de algunas de estas acciones que genera la ley particularmente se me genera la pregunta a partir de pensar en la regla fiscal en la regla fiscal y esto lo escuché también en una mesa en la que participabas vos Pablo el año pasado en el Paraninfo de la universidad sobre el vínculo entre la LUC y la ley de presupuesto en cómo la regla fiscal atrapaba a cómo se redacta el presupuesto el presupuesto ya fue redactado entonces a mí una de las dudas que me genera y que me ha generado de conversar esto con compañeres es en el caso de que se derogue la la LUC qué sucede con por ejemplo la ley de presupuesto que es redactada en función de una ley que luego es derogada y lo mismo con otro montón de aspectos a mí esta pregunta se me dispara ahí pero me parece que es para los tres en cada una de las especificidades si tienen claro qué carácter reversible tienen estas acciones o si lo ya hecho en función de la ley aprobada el año pasado no es reversible cómo funciona ahí creo que mi pregunta tiene un peso en lo legal y en cómo funcionan las leyes que desconozco pero por ahí gracias breve y en lo que tiene que ver regla fiscal pero efectivamente por más que haya escuchado mucho sobre aspectos legales no en todo caso lo que el efecto para atrás no lo vamos a impedir con la derogación está claro que si se logra derogar la LUC se desactiva el dispositivo institucional de la regla fiscal y la referencia en el presupuesto quedaría automáticamente sin efecto porque al no existir el dispositivo no existe la limitación desde el punto de vista jurídico no sé más allá de que son artículos de hecho los primeros artículos de ley de presupuesto claramente hacen referencia a este artículo en lo concreto que exista la ley de urgente consideración habilita la regla fiscal y es la regla fiscal la que antepone el presupuesto porque termina limitando los recursos que se pueden desplazar o destinar a los distintos incisos eso quedó claro es más breve el artículo 4 de la ley de presupuesto que tiene que ver con la recuperación salarial porque hay una pérdida para los trabajadores de la actividad pública bueno la mayoría de ustedes lo sabe con mucha precisión habilita la recuperación al cabo del quinquenio pero sobre la base de que se cumplan las metas inflacionarias y fiscales por lo tanto la ley de urgente consideración estableció un objetivo en la ley presupuestal de manera que y solamente si se cumple ese objetivo va a haber recuperación para los trabajadores públicos o sea el efecto que tiene por eso yo en aquella oportunidad que bien lo mencionaba decía es imposible no vincular la LUC con la ley de presupuesto creo que el enorme lo que tendríamos que es tratar de hacerlo es decir mirá la LUC es nefasta por todo lo que se dijo aquí pero un efecto inmediato que tuvo como bien planteaba Pablo que me parece importante decir bueno los efectos inmediatos que tiene es que hizo que la asignación de recursos en el presupuesto nacional en términos reales sea inferior la de 2020 a la del presupuesto anterior es terrible esto ¿sí? entonces y esto es porque hay una regla fiscal que impide que se destinen los recursos independientemente de la voluntad política que tienen es la excusa que tienen ahora para no destinar los recursos que se que se tenés yo para decirlo breve y sobre términos jurídicos la verdad que mucho no sé quizás Pablo y Mauro puedan complementar ahí yo termino acá Mauro querés contestar ahora Federico por lo pronto en el campo de la seguridad es muy amplio y a ver creo que hay que mirarlo básicamente algo bien sencillo hay que mirarlo en tres etapas larga duración corta duración y mediana duración y las instituciones sobre todo del control del control social y del control penal este hay que mirarla siempre en función de esos tres este de esas tres formas por lo pronto en la cuestión si es reversible en algunas cuestiones si en algunas cuestiones es reversible este por ejemplo lo que tiene que ver con el CPP con los institutos que se han este modificado o se han eliminado es decir herramientas que garantizan más los derechos de las personas que son llevadas a las formalizaciones por determinado delito lo que tiene que ver con el sistema carcelario es algo a más largo plazo es decir de las cosas que se han hecho bien en los 15 años anteriores es la ley de humanización carcelaria creo que de la es más yo me animaría a decir que es de la la mejor ley que se ha hecho desde la salida de la democracia con la amistía de los presos políticos y la ley de humanización carcelaria del 2005 que permitió una desaceleración del sistema carcelario en los dos 2010-2011 cuando se empezó a aplicar y empezó a haber descuentos de penas es decir por trabajo por estudio y eso empezó a sacar más personas privadas de libertad del sistema de lo que ingresa o sea entonces ahí lo estoy diciendo para ver la extensión pero por ejemplo la modificación y eliminación de determinadas herramientas como pueden ser la reducción del pena o la libertad a prueba que fue eliminada en esta ley eso se va a dar a largo plazo de hecho ya estamos en un número escandaloso de personas privadas de libertad cerca de 370 cada 100.000 y vamos a estar en un régimen verdaderamente yo no sé cómo decirlo pero horroroso en el año 2020 y eso no se va a desacelerar entonces por eso las cosas hay que verlas con respecto a la policía hay una cosa que siempre hay que verlas en las instituciones de control penal a veces hay que hacer lecturas culturales son artefactos culturales es decir por más que esta ley sea derogada la policía es una agencia que se reproduce oralmente y no verticalmente sino horizontalmente es decir que las personas a veces que tienen menos cargos en la policía son las que justamente promueven una cultura policial una forma de hacer las cosas en base a determinados criterios de selectividad y de olfato social entonces por lo tanto cuando nosotros decimos a veces que las cosas no hay que hacerlas porque después desestructurar eso lleva mucho tiempo estamos hablando de que en 2008 el Estado puede detenerte conducirte revisarte por una cuestión solamente de control rutinario y eso es una vulneración de derechos de hace ya mucho tiempo y eso va justamente construyendo determinadas prácticas en la agencia policial que después es muy difícil digamos y lleva mucho tiempo desconstruir entonces por eso yo no tengo respuestas en lo inmediato pero creo que hay que analizar parte por parte a ver cómo son o cómo se miran los impactos en las instituciones a largo plazo a corto plazo y en algunos casos sí inmediatamente y en otros no o sea no el sistema penal adolescente por ejemplo y probablemente sí en corto tiempo como pasó ya en el año 2012 la aprobación de la 19.55 la catastrófica establecía un año de mínima para determinados delitos de medidas cautelares y otras para máximas llegó a saturar el sistema llegó a que en el año 2015 allá había en ese entonces casi 700 adolescentes privados de libertad cuando los índices de delitos adolescentes no aumentaron lo que aumentó fue la penalidad con respecto a los mismos delitos que es básicamente lo que ocurre acá acá no es que acá lo que hace es cambiar la percepción sobre los delitos y cambiar la cantidad de penas o de años para esos mismos delitos siendo que los delitos no cambian esa es la la lógica a la luz gracias Mauro ahora le vamos a dar la palabra a Pablo Martínez pero antes de dársela ya leemos algunas cuestiones del chat que también van dirigidas a él así ya toma en cuenta todas estas preguntas hay una pregunta dirigida no a ninguno dirigida que dice Lourdes Rodríguez dice en caso de no llegar a los votos necesarios para referéndum se puede hacer otra convocatoria Pia Rosano dice buenas noches soy estudiante de ISEF Maldonado y quería agradecerles por el espacio y el tiempo que me resultó muy claro y conciso todo lo que se dijo Jimena le dirijo una pregunta a Pablo por el trabajo que nombró yo ya le pegué los datos del trabajo y los nombres en el chat del trabajo que nombró las compañeras buenas noches excelente el espacio a raíz de la presentación de Pablo sobre educación cuáles son las características de los articulados que quedan fuera de la propuesta de derogación y bueno y ahí están los datos bibliográficos del trabajo que mencionó Pablo después hay otro que declara Javaro que dice quería agradecer enormemente el espacio he participado en varias charlas y debates sobre esta ley y siempre me llevo elementos nuevos lo que me preocupa enormemente es lograr hacer llegar esta información a la población en general el discurso por parte de quienes es simple y llega con gran facilidad a la gente creo que fue Pablo Darrocha quien habló un poco sobre lo fácil que es defenderla sin desmerecer el trabajo enorme que se está realizando pero reconociendo que es un camino complejo y ahí Pablo puso el link para llegar al artículo que mencionó bueno le damos la palabra a Pablo Martínez entonces bueno gracias me parece que hay un micrófono abierto ahí se apagó si ahí puse el link que de ahí pueden descargar la publicación a la que yo hacía referencia que la recomiendo porque es un análisis muy riguroso muy consistente que las compañeras hicieron en el marco de una de un acuerdo de colaboración que va a derivar en un convenio que vamos a firmar dentro de poco entre el Instituto de Educación y la FENAPES en una línea de trabajo de análisis de las políticas educativas actualmente en ejecución bueno sobre la reversibilidad yo diría que en educación hay algunos daños que ya están hechos ¿por qué están hechos? porque creo que en todas las esferas de la vida probablemente es mucho más fácil destruir desarmar disgregar enfrentar que construir y hemos asistido digamos a un año y medio en el cual ha habido un trabajo bastante consistente de desmantelamiento y de puesta de los colectivos docentes y de los docentes organizados bajo la lupa y bajo un ataque sistemático que por supuesto uno no puede dejar de pensar que está coordinado planificado desde ciertos ámbitos que bueno ha generado muchísimos perjuicios esto pero además la forma en que se está gestionando la educación en el contexto de pandemia también ha producido enormes efectos que uno no puede dejar también de poner en el mismo paquete ¿no? porque son los más pobres los más vulnerables quienes más se encuentran afectados por la forma en que se está gestionando esto ¿sí? tenemos salido un informe del INE del 5% de los gurises más pobres de este país el año pasado abandonaron la educación primaria es un dato escandaloso está bien que hay un blindaje mediático y estas cosas no circulan pero en un país en el que la educación primaria es universal que el 5% del quintil más pobre de ese quintil hayan el 5% abandonado en la educación es un dato terrible por eso digo que hay daños que están instalados yo creo que la anulación de la ley lo que dejarían claro es un freno creo que detendría algunos procesos porque efectivamente no podría implementarse o no habría legitimidad para implementar un estatuto paralelo la disposición sobre mercantilización de la educación volvería a estar presente los docentes volverían a estar presentes en los consejos de educación que dejarían de ser direcciones generales hay toda una serie de elementos que uno dice claramente nos pondrían ante un panorama mejor que el que estamos teniendo ahora ahora yo digo que esto hay que pensarlo no desde una idea de restauración de algún pasado ideal que hayamos tenido que no tuvimos ningún pasado ideal sino de ponernos el problema por delante el problema por delante o sea cómo efectivamente vamos a transformar la educación de este país para que efectivamente sea una educación nacional popular democrática que ponga su énfasis sobre aquellos que más necesitan el acceso a la educación que efectivamente tome esta dimensión esto es lo que nos tenemos que poner a pensar porque eso no lo hemos tenido quizás nos lo hemos podido acercar en algún momento pero esto no lo hemos tenido y no hemos dado este debate yo creo que que la derogación de la LUC pondría un freno a una serie de cosas nos pondría frente a unos años que igual serían durísimos porque muchas de estas iniciativas seguiría tratando de implementarlas de alguna manera pero sobre todo nos pone frente al desafío de pensar qué educación queremos y cómo la vamos a construir y ese creo que es un desafío de fondo y no es simplemente volver a la ley de educación del 2008 hay que redoblar la apuesta y entonces pensar la educación más allá de eso más allá de las contradicciones que se vivieron en los periodos pasados que muchas de ellas son las que generaron las condiciones para esta ofensiva conservadora y neoliberal en la educación no hay que olvidarse el lugar de algunos think tanks como edui 21 en la generación de este proceso algunos de cuyos representantes salían de las propias fuerzas del partido gobierno y todas estas cosas que ponen en discusión ahora creo que tendríamos un panorama mejor desde el punto de vista de empezar a reconstruir algo si esto se derogara porque si no se derogara los efectos ya van a ser efectos de largo plazo en estos cinco años se va a dejar instalado un sistema privatizado precarizado desarticulado va a ser muy difícil reconstruir eso después si no se deroga esta ley y sobre la otra pregunta sobre los artículos que quedaron por fuera de de los que se plantea derogar en la iniciativa de los 135 hay que decir que entre los de educación en verdad hay muchos que son ajustes de redacción o cambios menores que bueno quienes impulsaron digamos al referéndum entendieron que no era importante poner su derogación si me preguntan a mí particularmente yo hubiera ido por la derogación completa de todo el capítulo de educación porque creo que que no hubiera estado de más esto ahora por ejemplo el artículo 187 no se plantea su derogación que establece el artículo 187 fue una conquista en el marco del desmantelamiento del sistema nacional de educación pública el artículo 187 crea una comisión coordinadora de la educación pública que era algo que no estaba en el proyecto y que por lo menos constituye un pequeño espacio desde el cual preservar algo de la articulación de la educación pública entonces bueno hubiera sido un poco incoherente plantear derogar ese artículo porque efectivamente remite a la centralidad de la educación pública digo ese por mencionar uno efectivamente son más de 48 los que no se propuso derogar pero yo me los puse a mirar uno por uno y efectivamente no encontré ninguna cuestión sustantiva que uno dijera acá si no se deroga este artículo creo que lo sustantivo está en los otros 32 y bueno no sé si hay ¿cuáles son las características? ah ya está contestado esto bien entonces dejo por acá bueno ya estamos en realidad en los tiempos que habíamos previsto para ir dando el cierre así que haríamos una última última ronda de preguntas si alguien más quiere preguntar algo para ya ir cerrando darle una vez más la palabra a cada uno de los oradores de la día de hoy y ya cerrar la mesa bien visto que no hay ninguna pregunta ah Fernando no te había visto Fernando sí yo estaba dudando porque no es una pregunta es una preocupación que sí es sobre todos los componentes ideológicos que instaló la derecha durante años y que son el sustento en última instancia de esta ley ¿no? solo algún ejemplo y dejo planteado que a mí lo que me preocupa hoy y quizás esté implícito en lo que planteó Pablo de redoblar la apuesta es que si no combatimos esos mitos ideológicos que instaló la derecha es muy difícil la modificación podemos derrogar la ley porque en última instancia puede haber una mayoría de votos en algún momento para lograrlo eso pero esos mitos están instalados uno de ellos es el mito de la laicidad por ejemplo el plantear que la laicidad es la falta de contenido ideológico y es un pelotazo porque la educación tiene contenido ideológico están atacando determinado contenido ideológico y qué quiso decirse con el tema de la laicidad y no estamos logrando debatirlo opinar o cuestionar determinados planteos que vienen de la derecha es violar la laicidad a ver no es violar la laicidad entonces ese es uno de los conceptos por ejemplo que ha logrado instalar la derecha fuertemente en Brasil ni hablar pero acá en nuestro país y que la gente está convencida que es así entonces eso concepto como ese como el tema de la falta de preparación o sea el nuestro los jóvenes abandonan la enseñanza media porque en última instancia la enseñanza media no le da respuesta a sus inquietudes y entonces lo que le da respuesta a sus inquietudes es prepararlos para la vida y entonces hay que transformarlo en joven citoso y competitivo nosotros sabemos la limitación que tiene eso que eso no es verdad que no alcanza con ser un buen estudiante para conquistar éxitos en la vida entonces anoteo otros acá no quiero tampoco este robar mucho tiempo en relación para para entrar en otro de los terrenos es el terreno de la de la creencia de que las dificultades para la reducción de los delitos que además yo no sé de dónde salen los números no pude entrar una de las preguntas de esos números que están dando de dónde salen cuando lo que hoy estamos viendo en los noticieros es también acalambrante pero la idea de que la reducción de la de los de los delitos es una falta de voluntad de por quienes tienen la obligación de hacerlo y que yo lo asocio a todos esos planteos de que fenómeno sigue habiendo delincuencia esto se tiene que acabar ya y pedimos que se acabe ya o sea está asociado de que alguien lo pueda hacer pero no quiere hacerlo entonces todas esas ideas que escaló la derecha y que lo sigue haciendo lo sigue haciendo el marketing que hace la derecha es asombroso en todas las cosas que dice y lo peor que a mí me parece es la fuerza de izquierda no le salimos el paso no salimos a ubicar correctamente muchos de estos problemas entiendo que capaz no es el momento puedo estar de acuerdo en este momento tenemos que juntar la famosa firma pero el fondo es poner donde deben ir los puntos en la I en esto como en otra cantidad del concepto que además hay un trabajito sobre la la derecha realizado realizado por el colectivo entre que muy claramente instala como la derecha fue capaz de instalar una cantidad de mitos sobre los cuales hoy se está apoyando digo yo no es una pregunta es una inquietud para mí es la inquietud que además este tenemos que de alguna manera darnos respuesta porque es la que nos va a permitir pelear el futuro y estoy de acuerdo con Pablo que hay que redoblar la apuesta porque no es cuestión solo de de volver a algo que tampoco era todo lo que queríamos bien ahora le damos la palabra a Mauro a Pablo Darroche a Pablo Martínez para ir cerrando pero hay una pregunta que acá me hacía acordar Martín que no se retomó y capaz que alguno de los tres quiere retomarla en su cierre es que alguien preguntó si en caso de no llegar a las firmas existe otro mecanismo para ir en contra o si se puede hacer otro momento en otro momento otra recolección de firmas pero eso no se respondió a ver si ustedes pueden responder Mauro Con respecto a esa pregunta creo que tiene un plazo constitucional me parece yo no de eso de legislación no lo tengo muy claro igual vuelvo a lo primero y para ir cerrando a lo que dije yo soy es decir soy muy optimista y creo que hay que la luz que está mal y hay que dar las firmas pero pero también ya hemos aprendido que todo ese tipo de participación tiene determinados límites para comprender lo que pasa y lo que deberíamos hacer y cómo posicionarnos ya tenemos una ley de causidad yo formé parte del servicio de paz y justicia durante 20 años y bueno y estuve estoy en la sociedad civil entonces por lo tanto digamos hemos visto este tipo de ocasiones de otro punto de vista y hemos visto los límites y que hay determinadas cosas que se seguían desarrollando y que ahí teníamos que dar un parate y pensar mejor las cosas y ver estratégicamente cómo se hace y cómo construir creencias y vuelvo a lo mismo yo creo que estos temas hay que sacarle los estereotipos y los particularismos y tratarlo de pensar en complejidad y sobre todo hay que pensarlos después de la luz ese es el problema siempre siempre y al fin y al cabo estamos discutiendo una agenda derecha nunca vamos a discutir una agenda izquierda siempre tratamos siempre las llevamos de atrás el vivir sin miedo la ley penal juvenil la ley de caucidad etcétera ese es un problema a largo plazo que yo veo un poco más complejo y desde ese punto de vista yo creo que bueno creo que hay relatos que se terminaron creo que debemos pensar de vuelta las herramientas intelectuales para entender las cosas y cómo gatearlas yo si veo algo de positivo en esto es empezar ahí y va a ser de largo aliento no va a ser de un día para el otro yo creo que se terminó determinada síntesis política desde hace mucho tiempo y no lo digo en términos trágicos sino lo digo en términos esperanzadores bueno hay que saber que eso sucedió y que de ahí a partir de ahí hay que pensar de vuelta no hay derecho sin gente y ese es un problema que tenemos a pesar de todo lo que me pueden decir no hay derecho sin gente el tema del punitivismo que es un tema que ordena todo el resto no hay absolutamente ningún relato sostenible de un campo de izquierda que no tenga que tener en cuenta la modificación del sistema penal sino es imposible pensar algún cambio real o sea el sistema penal ordena todas las demás áreas como otras pero la ordena mucho entonces por lo tanto no es no es llevable no es acompasar políticas de endurecimiento con políticas sociales de ejecución de los riesgos colectivamente etcétera etcétera es imposible o sea no son cosas que van de diferente digamos velocidad y eso ha sucedido es decir si era sucedido y este y se incrementaron determinados delitos y determinados aparatos este se ha privatizado la cárcel y eso no lo ha hecho la derecha no lo ha hecho la derecha digamos la privatización del sistema carceral lo hizo la izquierda entonces y yo no estoy diciendo en términos de qué es lo que hay que hacer yo estoy diciendo que hay que pensar esto hay que pensar las estratégicas a largo plazo este por más que la urgencia en algunas cosas es y yo siempre pienso en esto estamos discutiendo siempre sobre lo mismo parece como una obra de Alberto Brecht que en realidad lo iban a ver los mismos convencidos de que ya sabían que iban a encontrar la obra de Alberto Brecht pero en realidad yo creo que hay que justamente ver y empezar a discutir de vuelta entre nosotros porque entre nosotros y estoy diciendo que participé en la campaña de la BLE de impunidad participé en la campaña de la BLE juvenil y entre los mismos que pensábamos o que estábamos cerca de la misma veridad hay diferencias diferencias muy grandes es decir no hay muchas diferencias a veces con ese digamos con ese orden moral que se quiere poner de la derecha es decir el pensamiento hacia el otro hacia el peligroso hacia el pobre hacia el pibe digamos de gorrita es un pensamiento bastante sentido y eso hay que desconstruirlo y hay que tensionarlo y hay que ver cómo construimos otro tipo de creencia respecto a eso en la ley de penal juvenil yo participé cerca de 200 talleres en casi todos me decían algo simple yo firmo porque está guardabía reatrás pero en realidad creo exactamente que hay adultos que habría que jugarlo como hay adolescentes que habría que jugarlo como adultos entonces hay cuestiones que son mucho más complejas y por eso siempre hay que salir de esos estereotipos creo yo para tratar de comprender digo yo en general lo que quiero es comprender y ver cuáles son las mejores digamos formas de impulsar determinados sentidos la luca está mal ¿por qué? porque ideológicamente está mal y otras cosas lo que decía Pablo Pablo 1 esto de que vamos a ver otro tipo de instancias y ya la estamos viendo la modificación del artículo 22 del artículo 224 del código penal es casi como tan peor como toda la luz junta porque incorpora un digamos un delito abstracto de peligro que no se sabe muy bien lo que es que es realmente pero nefasto es derecho penal enemigo y eso va a ser seguramente va a ser ya va a ser aprobado entonces es decir esas cosas van a ir surgiendo y lo que tenemos que hacer es obviamente con todas las dificultades que de la pandemia es cómo pensar y cómo volver cómo volver a poner gente atrás de la exigencia de derechos y en todos los temas no solamente en educación en economía en trabajo lo que tiene que ver en seguridad en política de seguridad ese es un problema que tenemos vamos a tener 15.000 personas privadas de libertad en 2020 más o menos hay cerca de 7.000 personas en libertad en medidas no privativas de libertad o sea el sistema tiene cerca va a tener cerca seguramente más de 20.000 personas dentro del sistema penal es enorme tenemos la mayor cantidad de policías per cápita tenemos la mayor cantidad de militares per cápita tenemos la mayor cantidad de institucionalizados en el sistema de protección niñas ni adolescentes tenemos la mayor cantidad de usuarios de salud institucionalizados en esto de pensar de vuelta las lógicas y cómo desconstruir digamos culturalmente también las instituciones tenemos que poner creo en tensión eso y si bien es cierto tener una posición sobre Galú pensar más allá qué vamos a hacer el día después porque también es eso conseguimos algo y pensamos que conseguimos que bueno no es tan simple por eso es que yo tengo muchas dudas yo tengo como bueno estoy en esto no sé muy bien lo que hay que hacer pero sé que hay algunas cosas que ya no quiero hacer más eso es más o menos mi síntesis y bueno gracias por la invitación muchas gracias Mauro Pablo Darrocha le damos la palabra ¿se desconectó? ¿tuvo algunos problemas de conexión? yo no lo estoy viendo ¿alguien lo ve? no Pau no se ve capaz que hoy se le trancó un poquito así que capaz que ya debe volver le damos la palabra entonces a Pablo Martín y esperamos a Pablo Darrocha después bárbaro muchas gracias breve no más para bueno ahí vino Pablo no sé si quieren bueno no sé como quieran Pablo te habías ido me fui me fui en un momento no sé tuve alguna dificultad no muy breve porque además estoy totalmente de acuerdo con lo que se señaló aquí yo creo que la dificultad muchas veces radica en imponer acento en un artículo particular en una sección en particular yo creo que la importancia radica en que seamos capaces esto de de derribar mitos y para derribar mitos no hay otra cosa que tratar de construir un relato propio en esto ha sido muy insistente y y esto creo que es el camino a recorrer sobre los recursos jurídicos posteriores yo creo que hay valoraciones políticas que hacer al respecto y no sé qué tan eh yo en otra etapa utilicé mucho la teoría esa vamos a teoría del cisne negro capaz que alguno de ustedes la ha escuchado por ahí ¿no? durante muchísimos años se pensaba que los únicos cisnes que había el cisne blanco y a partir de eso se elaboraron teorías eh de cualquier índole hasta que apareció un cisne negro y eso produce ¿no? yo no lo estoy escuchando ¿ustedes? no tampoco se colgó no ahí volviste ahí volviste Pablo se había trancado no sé si estoy o me perdí estabas en cisne negro y ahí se cortó sí creo que tengo un problema de conexión ahora acá no simplemente lo que quiero decir es que hay un ejercicio muy útil que no es esperar el final el fracaso para después darnos cuenta a ver qué era lo que teníamos que haber hecho o no hicimos en definitiva y yo creo que lo que se puede hacer o lo que es necesario hacer para pensar en un segundo o en tercer tiempo tiene que ver con esto con la necesidad de derribar mitos de instalar un relato propio darnos cuenta que la ley forma parte de un dispositivo aún mayor es un engranaje apenas de toda una estructura gigante que se pretende implementar creo que es el elemento central pero mucho de esto se refería a Mauro incluso Pablo en su intervención anterior acerca de la dificultad que cuando empieza a funcionar empieza a instalar lógicas criterios mecanismos institucionales que lleva muchísimo tiempo Pablo lo decía clarito construir requiere muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo tenemos cuenta en materia de derecho los enormes esfuerzos en términos de tiempo recursos humanos que se requieren pero cómo basta a veces simplemente una ley para derribar toda esa construcción bueno por eso la necesidad de acumular la necesidad de construir colectivamente la necesidad de blindar posición en esa idea de que no es la luz en sí misma el dilema de fondo sino que forma parte de una gran estructura que es en definitiva la que hay que desmantelar y eso es un esfuerzo inmenso pero bueno era un poco por ahí disculpen que me acelere pero es que también tengo miedo de que se me corte la transmisión Pablo Martínez muchas gracias bueno coincido con lo que se viene planteando con la apelación que también lanzó Fernando Sermoni bueno en definitiva disputar un sentido común y creo que hay que aprender de los procesos o sea si en este momento nosotros estamos discutiendo estas cosas no es porque hace un año y poco se instaló un gobierno de derecha digo no es exclusivamente por eso sino porque previamente se fueron dando condiciones ¿sí? en la disputa por el sentido común en la disputa por lo que entendemos por bueno por deseable en la disputa por cómo entendemos al otro que fueron generando un campo favorable ¿sí? para que este tipo de ideas hoy estén instaladas en la sociedad uruguaya más allá de la discusión si las mediciones estarán más o menos flechadas ¿no? hay unos indicadores ahí de aprobación de la gestión presidencial que yo creo deberían hacernos pensar más allá que puedan estar inflados o lo que sea ¿no? porque efectivamente hay sectores que están en la cultura en la sociedad en la política en la economía que han sido muy efectivos en disputar en sentido común en poner en discusión algunas ideas que nosotros pensábamos que estaban firmes como el concreto y que eran inamovibles y que se movieron muy fácilmente y muy rápidamente hay que aprender de eso y hay que aprender justamente donde se disputa donde se disputa en esos sentidos para eso bueno por supuesto hay que construir sentidos y hay que poder salir a dar la disputa cosa que buena parte digamos de por decirlo muy en general del progresismo en el país dejó de hacer dejó de salir a hablar y a intentar explicar puntos de vista y a dialogar y esos espacios fueron ocupados por otros y eso fue generando condiciones para esto que tenemos ahora entonces yo pienso que hay que aprender de esto y entonces frente a esta cuestión como dice Pablo estoy completamente de acuerdo la LUC es un componente es un engranaje central ¿sí? de una máquina que por supuesto excede mucho ese engranaje ¿sí? y que está bien nosotros estamos queriendo desmontar ese engranaje y esto por supuesto que afecta el conjunto pero la cuestión es mucho más amplia ¿no? la cuestión es finalmente por pensar en términos de educación ¿no? ¿cuánto colaboró o cuánto colaboraron algunos actores progresistas en instalar la idea de que la educación pública está en crisis y que deberíamos mirar a modalidades de educación privada? bueno esa cuestión hay que volverlas a poner en discusión ¿sí? entonces yo digo hay por un lado una cuestión que quizás amalgama ¿sí? que es la cuestión de la resistencia bueno porque lo que estamos viendo son cosas que van hacia hacia extremos terribles frente a los cuales entendemos debemos resistir debemos ir en contra de eso pero no es suficiente no es suficiente la actitud de resistencia en conjunto con esto debe haber una posibilidad de pensar hacia adelante y de pensar a ver cuáles son los grandes hitos sobre los cuales que es recuperar nuestra propia historia nos queremos parar para disputar sentido común y en eso quiero hacer una pequeñísima apelación porque estamos en un ámbito de una institución universitaria de la Universidad de la República en la tradición de la Universidad Latinoamericana de la Reforma de Córdoba entonces yo no puedo dejar de llamar la atención sobre el lugar que nos toca a nosotros como universitarios y como institucionalidad universitaria en llevar a sus últimas consecuencias el artículo 2 de la ley orgánica en todas sus dimensiones y subrayo la de colaborar a propender a la comprensión pública de los problemas de interés general eso es algo que nos toca en la responsabilidad como universitarios y es un lugar desde el cual aportamos digamos a estos procesos y no nos podemos omitir de ese lugar yo quizás tiene que ver con esto ponía ahí en el chat cuando se hablaba sobre la cuestión de laicidad una columna que publicaron tres compañeras una de las cuales es docente de Licef Silvina Páez junto a Estefanía Conde y a Camila Falkin en torno justamente a la laicidad y como la titulan y ahí la pueden ver en la diaria laicidad un significante en disputa bueno de eso se trata que podamos ubicar esos espacios de disputa y que podamos aportar en el sentido este de construir otros lugares de los cuales es pensar para eso tenemos que entender que la hegemonía del pensamiento conservador está instalada en este país hace muchos años y que contra lo que hay que ir es contra esto pero hay que tener claro y quizás viendo ahora las consecuencias de ese proceso bueno ciertos caminos por los cuales efectivamente no hay que transitar y ciertos valores que deberían ser nuevamente colocados en el centro por eso en términos de educación para terminar habría que empezar a hablar de nuevo de educación popular ante la educación en función del mercado ante la productividad académica ante los valores conservados en la educación bueno retomar la vieja utopía de la educación popular por decir una cosa sobre la cual digamos deberíamos avanzar y la dejo por acá y agradezco también la invitación ha sido un placer la interacción el compartir la mesa con los compañeros y el poder participar de este espacio así que bueno muchas gracias bueno llegado estamos cerrando ahora en este momento le agradecemos realmente a todos los que participaron le voy a dar ahora la palabra a Federico y antes simplemente tanto Mauro Tomasini como Pablo de Arrocha como Pablo Martínez agradecer realmente la claridad de sus exposiciones como fueron colocadas las preguntas realmente han generado un montón de puntas para seguir pensando que nos llevamos todos un montón de puntas y de elementos para pensar así que realmente les agradecemos y bueno ahora le doy la palabra a Federico que nos tenía algunas cuestiones para transmitir bueno gracias Pablo gracias Pablo gracias Mauro por su participación quisiera hacerla corta este cierre en nombre de la intergremial de ISEF venimos trabajando con un núcleo que viene desde el año pasado haciendo acciones y trabajando en este sentido y en otros es para nosotros bastante emocionante y bueno ver un espacio como este en el que si bien ahora hacia el final entendiendo que llevamos un tiempo bastante prolongado conectades tuvimos 80 personas conectadas en un momento y 70 personas conectadas casi toda la reunión eso ver docentes estudiantes más personas que desconozco su filiación o la llegada a este espacio pero la participación es para nosotros muy importante y en ese sentido transmitir un saludo que aparecía yo compartí la charla en mi Facebook y aparecía un saludo de una vieja amiga y compañera de esta institución que mandaba ahí saludos Loreley Conde me parece que está bueno mencionar estas cosas Loreley fue una compañera que trabajó muchos años en la institución y participó en muchos de estos espacios de militancia nada comentar también que la intergremial está juntando firmas que pueden escribir los docentes que están acá pueden escribir al mail de de Adur los estudiantes también están juntando firmas hay mesas de recolección de firmas que están se está sosteniendo por la intergremial central de la universidad en la en la puerta del hospital de clínicas y en la esplanada de la universidad o puerta de bellas artes un poco dependiendo de la organización del día pero básicamente se está sosteniendo durante las mañanas de lunes, miércoles y viernes en la puerta de clínicas y de lunes a viernes en la mañana y de dieciséis a diecinueve aproximadamente en en el centro esplanada de la universidad o puerta de bellas artes nada transmitir esa información agradecer otra vez la participación y y nada esperamos tener nuevas actividades y seguir participando eso gracias bueno nos estamos despidiendo entonces hasta la próxima debate y ojalá podamos llegar a las firmas a convencer gente en hormiga por ahí a ver si logramos llegar a las firmas vamos arriba compañeros compañeras arriba vamos arriba a la lucha saludos nos vemos muchas gracias muchas gracias gente chau nos vemos chau 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 chau